Es una tarde calurosa, pero bueno, un día fantástico para la práctica de este deporte. Hoy tenemos un torneo que, bueno, nos enorgullece a la gente de la nueva comisión. Él afirma Andares que se ha fijado un poco en el club y ha puesto una fecha del circuito que está haciendo a nivel nacional. Cuchas finales se juegan en Córdoba, pero ahora Jorge va a comentar bien cómo es el circuito. Pero bueno, orgulloso de que nos hayan elegido. Y la cancha está en muy buen estado, así que estamos contentos de la jornada que está transcurriendo. Ha venido gente a jugar de Carlos Casares, de Chivilcoy, numerosa gente de Bragado, de Alberti. Así que bueno, tenemos una jornada muy agradable y estamos muy contentos con el desarrollo. Jorge Salatino, bienvenido primero a Bragado. Es un placer que usted esté aquí. Y bueno, organizando golf en toda la República Argentina. Así es, buenas tardes, antes que nada. Y puntualmente primero agradecer a los amigos acá de Bragado que han confiado en nosotros en darnos una fecha. Y bueno, es la número 25 de este año. Sobre 32 en total. Sobre 32. Hemos estado en Noroeste, en el litoral, en Cuyo, en el centro, en Patagonia. Y ahora estamos con la provincia de Buenos Aires. Usted nos comentaba recién fuera de micrófono que este es el tercer año de este torneo y que la finalización va a estar en Córdoba. Se va a hacer los días son 12 y 13 de diciembre en Villamaría, en Villamaría Golf Club de la provincia de Córdoba. Pero qué mejor que preguntarle a usted que estuvo durante todo el año recorriendo el país en cuanto al nivel del golf de Argentina. Mucho entusiasmo, mucha gente joven, sorprendidos. O por lo menos en mi época de jugador, el término medio eran jugadores de 30, 50 años. Oye, muchos jóvenes y mucha gente mayor lo que nos ha impuesto es llegar a conformar una categoría senior para mayores de 65 años. O sea que todo aquel que tenga más de 65, como por ejemplo aquí en Bragado, tiene la oportunidad de estar participando en un torneo a nivel nacional en Córdoba. Hemos tenido en el Jockey Club de Córdoba jugadores de 82 y 83 años. Y el golf que crece seguramente en el interior también, ¿no? Sigue creciendo permanentemente. Ya son más de 1.200 los campos de golf que hay en el país. Y bueno, sorprendente el crecimiento que hay.